Todo lo que pasó fue a partir de ese solo momento, de esa sola decisión. ¡Alguien, ayúdame! Michael, te presento una oportunidad de corregir lo que provocaste para poder eliminar una organización criminal completa para siempre. ¿Qué es lo que estás pidiéndome hacer? ¿Recuerdas que alguna vez dijiste algo por lo que te va a preocuparme? Tu problema se volvió mi problema. La última vez que vi que alguien se le interponía, Baxter le disparó en la cabeza. Ahora actúa con mucho cuidado. La ira es donde quiero vivir. La ira es con lo que florezco. No puedo hacerlo. ¿Te he hecho pensar que algo de esto es opcional? Si hacemos esto como se debe, todas esas personas tendrán lo que merecen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!